Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Ventana Educativa FMDA Nuevamente amigos es un agrado volver a saludarles a través de nuestro espacio informativo que nos reúne cada semana y como es habitual les saludamos, les damos la bienvenida y de inmediato vamos a comenzar con las informaciones Abrimos nuestro programa con una excelente noticia para 5 liceos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía Estos se adjudicaron el proyecto 3.0 del Ministerio de Educación por 500 millones de pesos Conozcamos los detalles de esta buena noticia en nuestro primer informe Gracias 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 y también la reforma que les sentía con los dos de los víctores para cambiar el trabajo en un sector muy laboral y técnico. En esta ocasión, la institución, también lo que he trabajado en el mío, y que la recurso de que la gente crea que la política también puede ser en algún momento, en el salvo, en el que se meten, 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 en el que se meten. Por eso, en el que se meten, 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 en el que se meten sus propias, en el que se meten, en el que se meten, en el que se meten. En el que se meten, en el que se meten. Bueno, la gente, en el año del día, hemos acabado también con esta fiesta de comunicación de nuestro, y de la gente de la Iglesia, y se les hizo ahora, en la que se meten, de las que se presenta en transmisiones, la trabajar en las que se presenta en las que se presenta en las que no lleva y no sólo se forman unrato y no se presenta. Tanto en todo el mundo se presenta en septiembre del año, pero bueno, sé por qué no lo siento. Perdón, 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 andrés, perdón... Te mando, perdón, y ya una vez no lo supo, lo sigue 손ando en el palco de la historia del que no se parecen, Seguimos... Cueimos cuídos. Cuídos y cuídos. Complemos, debemos estar mal. Quedos sabrosos? Complemos, ¿qué es lo que nos vemos? ¿Uno? ¿La mentirá ou lo que nos vemos? ¿No nos vemos? ¿Fuera, usted? Cuídos? ¿Estás bien? ¿No? ¿Es es lo que se hanrekatado? ¿No? Pues, si, ¿no? 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 es una cosa. Vamos a hacer algo, es un poco, porque nos vamos a seguir y vamos a seguir. que están en el trabajo de la población, que es el ser de nosotros, que es el que está ahí, que está ahí, la vez de las poblaciones, ahí les hables de buenos cultos, que presentemos a todos los campos de ellos, que están en una chica pública, que es un problema, que no es el problema, que no es el problema. El problema es que tenemos que estar en un momento. Porque acá tenemos que irnos a pasar. Porque hay gente que estar en la calle, pues, en su vida, ya que está en el caso, pero no hay gente que estar en el caso de la persona, y en el caso de la gente, con cultura. ¿Cómo hacer una causa adecuada? La verdad es que nosotros habíamos status de la tierra en el caso de la tierra de Valley, la tierra de Vigil take the word out of the world's energy. Y me da cuenta que el mejor sea en el momento de que la condición es la primera vez que la de la mano la de la sociedad en la television y que se interesa al entidad de ganadería de gestión. Ahora, nosotros somos de una cosa que da la organizaciónта de libertad de energía de convertirse en la frigoraza de naturalmente en la propiedad que la cresta que tiene un poco de tramo en el capítulo donde hay que decirle. Pero si te cuida entonces la idea hace que la gente se vea en lo que es tan grande como alguien que le da por el camino, que nos cuida, que nos cuida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vamos a invitarles para que ustedes nos visiten a través de nuestra página www.fmda.cl. Por supuesto, ahí encontrará informaciones y también la posibilidad de entrar a través de nuestras redes sociales a Facebook y también en YouTube, ver nuestros programas Ventana Educativa FMDA y perfiles. Vamos a seguir con las informaciones. Con un emotivo acto desarrollado en el nuevo Centro Cultural Municipal de Padre Las Casas, la comunidad educativa de la Escuela Monseñor Guido de Ramberga despidió a tres profesores que se acogieron a jubilación. Veamos los detalles de esta información en la nota que preparó María Luisa Gangas. Gracias. 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 Después de seguir avanzando con la revisión de las informaciones, les quiero contar que este Este programa, Ventana Educativa FMDA, también lo puede ver en las distintas comunas, tanto en la región de la Araucanía como en la región de Los Ríos. Y por supuesto agradecemos a los canales que nos acompañan durante ya mucho tiempo con la emisión de este espacio informativo en la región de Los Ríos, en la ciudad de Lanco, a Canal 6, en la ciudad de Melipeuco, a Canal Telefam y también al Canal 3. Y por supuesto nuestros amigos de la ciudad de Petrusquén a través de Cable Hogar que nos acompañan ya durante mucho tiempo. Saludos para todos ustedes y continuamos con la revisión de noticias. Un grupo de alumnos de los primeros años medios de los liceos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía asistieron a una jornada de pastoral juvenil realizada en Petrusquén. En la nota que presentamos a continuación conocemos acerca de la experiencia que estos jóvenes compartieron en torno a la figura de Cristo. y comienzos en el sector de false o de la profesión, vengan su Ms. Euro Gleiche y aprovechamos con la memoria de Cristo, naño. Y simplemente,gt HaroldLE mucha bebencia, todas las emociones que detalan con lazonucía de Cable lado de los organismos, en cuanto al contexto mansionen y beneficiosamiento de los los tribunales. Conclusión. O sea, es verdad que el gobierno... Este es el Instituto de Construcción de Some. Este es el Instituto de Castellanos y el Instituto General y el Instituto de Estudio. Esta es el Instituto de Estudio Sol. De todas las cosas que se prevenían es el Instituto de Estudio Sol de la Unión en todo momento. De hecho, de todas las personas. Muchas gracias por venir a mi compañera, Toga Katalina. ¡Que me diga la verdad, que se me diga la verdad, que se me diga... Gracias. Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 la mejor forma que crees que se son los pensamientos, la mejora de la comisión, lo que es un tipo de aire. Y yo creo que tiene que acompañar en este proceso, y es un buen momento que se vea un caso importante para evitarse y no directamente que se sienta sobre el proceso. Pero desde el que hay algo que ha hecho la que es un tipo de aire, es una cidad de que tiene un poco más bien, pero sin terreno, no sé si hay algo que se entiende, que nos Carolina ha hecho un buen gobierno, además se ha comentado que nos vaya para el presidente. Yo felicito esta directiva, no soy Don Carlos si quiere darnos unas palabritas a la asamblea. Que el presidente, ... ... ... ... Muy bien, estimados amigos, después de haber revisado esta última información donde se ha reorganizado la filial de FIDE Regional Temuco, nosotros ya llegamos al término de nuestro programa. Queremos agradecerle como siempre por haber estado junto a nosotros. Gracias a Dios también por permitirnos volver a compartir con ustedes estas informaciones y les invitamos cordialmente para que la próxima semana, en este mismo horario, nos volvamos a juntar a través de Ventana Educativa FMDA. Muchas gracias y hasta pronto. Que lo pasen muy bien. Ventana Educativa FMDA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!